...posición siempre permanente de adaptar nuestros principios a las necesidades de cada momento. Pues nada, ya lo de Groucho Marx, como les decimos, tengo unos principios pero si hace falta tengo estos otros. Que amnistía no nunca jamás tampoco, pero que si hace falta hacemos de la necesidad virtud, que siete votos bien valen una legislatura. Eso es lo que ha ocurrido y por lo tanto amnistía para, según dicen ahora, para generar convivencia, bla 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 bla. Ya se ha producido amnistía para mucha gente, pero para los grandes no, ni para Puigdemont ni para Junqueras. El Supremo ha resuelto que no cabe interpretar que la malversación quepa dentro de la ley de amnistía. Salvador, ¿esto es una interpretación generosa por parte del Supremo o es que ha habido una chapuza en el trámite legislativo? No, no ha habido una chapuza. Yo creo que conscientemente ellos sabían que se estaba saltando la normativa europea. Y entonces han ido al límite. Y esta diferenciación que está haciendo el gobierno interesada entre que los fondos sean nacionales o comunitarios para que una malversación, cualquiera que sean los fondos su procedencia, pueda ser perdonable en un caso o amnistiable y en otros casos no, es algo que lo generalmente el Tribunal Supremo ha dicho, por ahí no entramos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora tenemos al Tribunal Constitucional como una sala de revisión que quiere enmendar la plana y es lo que nos tememos al Tribunal Supremo. Pero evidentemente la malversación, de acuerdo con la normativa comunitaria, nunca puede ser un delito amnistiable ni impregnable como está haciendo este gobierno. Esta amenaza de que Constitucional blanquee también la ley de amnistía, ¿se puede frenar vía Luxemburgo? Por supuesto que sí. Yo creo que evidentemente las autoridades europeas están muy encima de cómo se está saltando el Partido Socialista con sus tentáculos en el gobierno, en las leyes. Esta cuestión que dice el Partido Socialista de que hay que respetar la voluntad del legislador. No, mire usted. El legislador está sometido al Estado de Derecho y al imperio de la ley como los jueces y como el resto de los ciudadanos. Y también está sometido a la normativa comunitaria que impide que en caso de malversación de fondos públicos, eso pueda ser amnistiable como han hecho por una ley por la puerta de atrás. El Tribunal Supremo les ha para los pies. Claro, claro, claro. Que ha sido un gesto de dignidad institucional me parece muy importante porque ante una situación de desamparo en la que estaban viviendo los españoles, el Supremo creo que ha sido una especie de padre para muchos españoles. Pero fíjense, hay otros padres, otros dignos, que han sido algunos policías, que han dicho que ellos no quieren ser amnistiados porque no quieren ningún perdón porque no lo necesitan. Estaban trabajando, defendiendo la ley y el orden en nombre de todos los españoles. Y por lo tanto, la amnistía es una especie de insulto. No me perdone porque yo no necesito ningún perdón. Estaba trabajando. Me parece que es un gesto de dignidad que ha sido poco subrayado, pero me parece muy relevante. Bueno, quien está haciendo ese subrayado es la Unión General Federal de Policía y tenemos con nosotros a su secretario general, Serafín Giraldo. Serafín, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer. Bueno, estos policías han lanzado ese mensaje. ¿Eso significa que tienen derecho a rechazar la amnistía? Yo entiendo que tiene que ser un derecho a rechazarla, evidentemente. Deseamos, en caso de incumplimiento legal, que desde mi punto de vista no lo uno, pues sabemos que estamos sometidos a una ejercicio de proporcionalidad en cada una de nuestras acciones. Poder ser juzgados, pero es que en este caso entendemos que los unos tienen que amnistiar, en primer lugar, porque estábamos en la línea por un mandato judicial. Es decir, esto es lo primero que tenemos que dejar bien claro. Serafín, discúlpame, pero te estamos oyendo regular porque creo que te estás tapando el micro. Mira a ver si lo puedes arreglar para que te escuchemos mejor. No, no, el micro. Pues está bien. Ya. El micro, ahora. Adelante, a ver si lo conseguimos. Perfecto. Comentaba, evidentemente, que fuimos a Cataluña. Fuimos a la Policía Nacional bajo dos premisas. En primer lugar, con un mandato judicial. Fue un juez el que nos envió a Cataluña. Y esto es algo que hay que dejar bien claro. Nosotros no fuimos allí porque deseábamos ir. Fuimos porque estábamos obligados. Y, además, nuestro deber era ir, porque nuestro deber es obedecer los mandatos judiciales. Por tanto, fue un juez el que nos envió a Cataluña. Un juez del Ministerio de Justicia. Esto no hace falta decirlo, pero es que conviene aclararlo porque parece que la gente no se acaba de enterar. En segundo lugar, íbamos a salvaguardar la Constitución española, a salvaguardar los preceptos constitucionales. Por tanto, entendemos, y esto es lógico, que todas nuestras acciones estén sometidas a un ejercicio de proporcionalidad. Y esto tiene que ser supervisado por un juez. Pero, bueno, con estas dos premisas, también es lógico que hubiese algún tipo de acción que tuviésemos que emplear la fuerza. Porque había personas que, evidentemente, cumplían un mandato, estaban realizando un mandato ilegal. Es decir, montaron las urnas de forma ilegal. Por tanto, entendemos que no hubo ninguna acción delictiva por parte, y solo faltaba, por parte de las fuerzas y por toda seguridad. Por tanto, no necesitamos amnistía ninguna. Es que estábamos trabajando. Está clarísimo. Bueno, pues esperemos que el juez les escuche. Y me parece que es muy importante que la ciudadanía española también les escuche. Porque creo que es un gesto de dignidad que es muy importante que se conozca. Serafín, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, no sé qué les parece en estos policías. Yo creo que aquí lo importante es que, a ver, la amnistía es un efecto de la ley. O sea, es un efecto de aplicación de la ley. Este debate que estamos entrando, en el hecho de que si yo lo pido o no lo pido, desde luego, por supuesto que hay que amparar a esos policías que fueron a cumplir, con riesgo de su integridad física, evitar un acto inconstitucional y de traición a la nación española. Pero, por otra parte... Algunos han quedado fuera de servicio por la violencia. Por supuesto, claro. Es que la hubo, que luego se ha rechazado. Y parece que todos tuvimos ahí una ensoñación, ¿no? Como se dijo en su momento, no. De ensoñación, nada. Los policías sufrieron lesiones y sufrieron actos de acometimiento e intimidación. Pero una cosa es la amnistía, que es un efecto de la ley. Una ley, por supuesto, discutible, como es la que ha aprobado el Partido Socialista. Y otra cosa es el indulto, ¿no? Que el indulto sí es un perdón y que exige que tú lo pidas o que alguien lo pida por ti. O sea, que son conceptos distintos. Y sobre la policía, yo que me las he tenido tiesas ahí, encerrado con ellos, pero también diré que lo que dice este, lo que ponía ahí en el subtítulo, lo que hace la policía es mucho más que trabajar. Trabajar es lo que hago yo delante de un Excel o de un ordenador. Un policía que ha hecho, como decía Salvador, lo que es defender a España, eso va más allá de trabajar porque está entregando su vida, posiblemente, como ha pasado con algunos de los que estás diciendo tú. Y eso, y en cada policía que estaba ahí estaba la defensa de España. Es decir, eso va más allá de la profesionalidad, como a veces se les dice, del trabajo y tal. En fin, ahí hay la proyección de la defensa de España, más allá de la Constitución, de la defensa de España, que estaba en cada policía que estaba ahí. Entonces, no se le podía oír bien a Serafín, pero el gesto le honra, pero estoy con Salvador, que le honra o no, hay que protegerlos. Hay que protegerlos porque detrás de cada policía estábamos los españoles. Exacto. Detrás de cada policía nacional. Serafín ha dicho que fueron por mandato judicial, por supuesto, pero fueron también en nombre del pueblo español. Efectivamente. A defender a la nación española. Efectivamente. Y eso es más que trabajar. Y el gobierno le metió a los piolines. Sí. Maltrató metiéndolos en un barco tal, y en unas condiciones absolutamente inhumanas. Y ellos iban a hacer ese trabajo encantados. Porque, por cierto, muchos salieron con los aplausos de sus pueblos y de sus ciudades. Encantaos, porque toda España estaba preocupada y ellos eran los responsables de poner orden en ese desmadre que se había organizado. Y ahora resulta que tienen que pedir perdón. Hasta aquí hemos llegado. Yo les entiendo. Es verdad, como dice Salvador Victoria, que la amnistía es un efecto de la ley, por tanto, si hay que amnistiarlos, pues te ha tocado y estás amnistiado. Pero yo les entiendo, porque ellos lo que vienen a decir es, oiga, a mí amnistiarme es considerar que he cometido un delito. Yo no lo he pedido. Yo no he cometido ningún delito. Yo he ejercido, yo he servido a mi patria. Exacto. Yo he cumplido con mi deber. Por tanto, no quiero la amnistía. Eso es lo que hay detrás de esta petición, que no va a tener efecto, porque, como ha dicho Salvador, pues la amnistía es un efecto de la ley y les van a amnistiar si les toca la amnistía. Pero hay que entender lo que están diciendo. Oiga, que los delincuentes eran nosotros los que nos quisieron matar. Es que los quisieron matar. Y eso es lo grave del asunto. Eso es. Bueno, pues fijaros que frente a la dignidad de estos policías, que dicen, oiga, no, porque muchos podrían pensar, bueno, pues oye, te quitas el problema y aquí pacientes, pues no, no, que no quiero quitarme ese problema, que quiero defender que yo estaba actuando correctamente, que es lo que estuve haciendo, en nombre de la justicia y del pueblo español. Bueno, pues frente a la dignidad de estos policías, de la Unión Federal de Policía, pues la indignidad del presidente del gobierno, que no solamente ha abandonado a su mujer a su suerte, porque, oye, eso de acompañarle en el calvario judicial, pues mala suerte, haya ella porque ella es una profesional, como Dios manda, sino que además se ha ido a Alemania, se fue a Alemania el pasado viernes para hacer su modo particular. Pero es que no es el único. Es que llevamos todo este campeonato en donde en los intermedios aparece un ministro. Esto es alucinante, ¿no? Mira, cogieron durante el COVID el aló presidente y les ha encantado. Y como están frustrados, porque se ha montado todo un documental que querían vender a las plataformas de streaming y nadie se la ha comprado, pues ahora decide irse a darnos la turra cuando hay fútbol. De todas maneras, Armandena, tampoco eso es nuevo. Porque volviendo al nefasto González y con el nefasto Sopena, en el partido de Querétaro, de los cuatro goles del Buitre, más el del hoy, me parece, ¿no? El quinto, no me acuerdo quién es. Bueno, a Dinamarca, aparecía un voto a PSOE en la captura. Pero eso era, sí, pero era subliminal. Pero es que aquí no. Ahora ya no es subliminal. Ahora es que aparece. Se ha cascado que el presidente, que ha ido con un micrófono de televisión española y el presidente se ha cascado tres minutos de valoración deportiva, que sí hemos jugado muy bien, que estuvimos encantados, que estamos muy bien estructurados, que sí, en la segunda parte, espero que haya buenas noticias, bla, 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 bla. Como si fuera un comentario de deportiva. Es que le ha faltado decir España, España. La Udbele podía haber estado Puigdemont también, ¿no? Pero la utilización del fútbol para estas cosas no es nueva. Del nefasto, entonces, no hay socialistas buenos. Totalmente de acuerdo. Pero esto se suma a lo que estamos diciendo. ¿Cómo utilizan la fiscalía? ¿Cómo utilizan...? Si aquí habéis dicho una cosa de cosas. ¿Cómo utilizan Televisión Española? ¿Para esto los partidos que nos da Televisión Española han abierto? ¿Para qué? Pues para los intermedios. La Televisión Española, que está en déficit absoluto del dinero público, y hemos vivido una operación con el señor Boconcano, que es que es inaudita. Es decir, una utilización absoluta. Es que es permanentemente utilizar la Televisión Pública solamente dirigida a los intereses de un partido, el Partido Socialista. Pero fijaos que yo con Zapatero no veía esto. O sea, que la propaganda que se está planteando con Sánchez es ya hasta obscena. Porque Zapatero, creo que tenía el criterio de, oye, hombre, si puedo meter mano en los informativos, bien. Pero a mí lo que me interesa son las series. Cambiar la cultura, los valores y tal y cual. Y ahí sí. Ahí apostó a tope. Pero en los informativos había manipulación, pero mano en tropo. En fin, una cosa moderada, como ha existido siempre. Pero ahora no, ahora es a lo bestia. A lo bestia. Veremos en breve. Pero tres minutos de teleprédica del presidente en pleno partido de fútbol. Con la nueva presidenta de Televisión Española veremos en breve en Televisión Española el documental de el señor Sánchez, que no ha querido nadie en toda Europa. Lo veremos con la nueva presidenta. Si no, tiempo al tiempo. Pues pediremos las audiencias. Y además lo presentará Pedro Sánchez. Pediremos las audiencias. Aunque lo viera toda España. Que tiemblen los periodistas, que pega Sánchez, también va a ser de periodista. Sí. Aunque lo viera toda España, es una barbaridad igual. Claro que es una barbaridad. Lo que está pasando con Televisión Española es el antiperiodismo. Es que, esto hay que decirlo muy claro, no sé si coincides conmigo, Luis, pero es que el periodista no es un propagandista. Claro. Y el que es un propagandista no es un periodista. Eso es. Silvia Hicharrondo es que ha abandonado el periodismo, el periodismo lo ha abandonado a ella, con lo que estamos viendo. Claro que con 500.000 euros al año, a lo mejor lo abandona también. Yo le sugiero una cosa a Silvia Hicharrondo, ya que sale. Y es que, haciendo caso a lo que dice otra periodista de Televisión Española, que dice, que ponderando la actitud de la selección de Dinamarca de fútbol, que dicen que van a cobrar lo mismo que las jugadoras de esa selección de fútbol de Dinamarca... Hay que demagogia. Bueno, yo lo que digo es, señor Hincharrondo, ¿va usted a cobrar lo mismo que el señor Montero, que es el presentador de Pueblo de Dios? Si lo hace, oye, yo veo el documental ese en el... ¿Sabes qué te va a contestar Silvia Hicharrondo, que ella quiere cobrar lo mismo que el señor Broncano? Sí, pero hay otro, hay el señor Montero, que presenta Pueblo de Dios los domingos por la mañana. Pero eso le interesa. ¿Por qué no entiendo muy bien? ¿Por qué no se entiende que hay profesionales que tienen más éxito y otros que tienen menos éxito? Los que tienen más éxito cobran más y otros cobran menos y ya está. Pero eso lo tiene que decir la señora. ¿El fútbol femenino se ve menos? Pues se ve menos. ¿Y eso qué significa? Pues que genera menos ingresos. ¿Y qué significa? Pues que las futbolistas cobran menos. Y ya está. Y si fuera al revés, pues ganarían más y también estaría muy bien. Y ya está. Mira, justo esto lo escribió magníficamente Ludwig von Mises en las raíces psicológicas del antiliberalismo. ¿Qué es lo que te promete el antiliberalismo, es decir, la socialdemocracia? Que hasta Irene Montero va a ser como Marie Curie. No señor, tú cobras en función de lo que produces. Y hay que aceptar, y yo lo acepto, que hay gente que produce mucho más que yo. Por tanto, gana muchísimo más dinero que yo. Y esta es la realidad de la vida, que no pueden aceptar los socialdemócratas ni los socialistas, porque sufren, como decía Mises, del complejo de Fourier. Bueno, que es que... Me he quedado tan a gusto. Que el complejo de Fourier es la envidia de toda la vida. Efectiva. Y el resentimiento. No, pero es la envidia mezclada con el resentimiento, que es mucho peor. La envidia igualitaria, decía Fernández de la Mora. Y no se nos pase otro hecho el viernes. Lo cenizo que es Pedro Sánchez, porque habló en el descanso, y a falta de un minuto, nos empataron el partido. Menos mal que luego ya no habló, y ya España pudo superar la eliminatoria. Pero es un cenizo siempre para los demás. Mediado en la prueba. Pero como le dé la suerte a alguien, ese, de luego, lo lleva claramente. O sea, que cuando dice que no, que mi mujer no dé nada, dé nada. Que la mujer puede estar preparada. Hombre, vamos, tiene que estar... Por eso no quería declarar. Oye, esperad que el día 9 no se lleve a Begoña también para el intermedio del partido. Sí, claro. De la semifinal. Claro, claro. No, pero a mí no, a mí no. Sí, porque oye, igual que le llevaron a primera fila de muchos mítines en campaña. Claro. ¿Por qué no? Si la televisión española lo utilizan justamente para estos lavados de imagen. O sea, que me he descartado. Además, en ese momento, en lugar de Botasue, aparece Fribego. ¿Qué os parece? Esa es la televisión española. No haces idea. Hay otra derivada de todo lo que ocurrió el pasado viernes que creo que es interesante y es el papel de la prensa. Porque el juzgado limitó a tres medios de comunicación, a las tres agencias más importantes y a otros tres periodistas. El resto no. Nadie se quejó. Las asociaciones de la prensa no dijeron nada. Bueno, es que... Y luego, la seguridad de Moncloa tomó el control de los juzgados, ¿se impidió el acceso de los medios de comunicación para poder informar de lo que estaba pasando? Que es evidente que tenía una trascendencia pública y que, por lo tanto, era su obligación tratar de buscar y recabar información. Y tampoco nadie se ha quejado. Bueno, aquí yo creo, Luis, que hay que entender primero la precarización de los medios de comunicación y la dependencia que tienen de la publicidad institucional y de la publicidad del gobierno. ¿Es el problema? Este es el gran problema de la prensa. Eso les lleva a callarse. Porque no quieren problemas con el poder. Esa es la realidad. Mira, hace mucho tiempo... Entonces pasan de periodismo a propaganda. No. A otra cosa. Fíjate, durante muchos años se han permitido ruedas de prensa sin preguntas. Claro. Se permite que se acrediten periodistas en el Congreso y luego hacen una pregunta a un diputado y éste se niega a contestar al periodista acreditado. Clarísimo. Yo te digo una cosa. Más vale prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Lo decía Jefferson y esto es muy importante. Y de verdad que me da muchísima pena. Pero entiendo al periodista que lo que no quiere es irse al paro. Porque lamentablemente hay tal precarización que un ingeniero se va al paro y sabe que en un mes tiene un trabajo. Un periodista se va al paro y sabe que a saber que será de él y de su familia. Y esa es la tristísima realidad que estamos viviendo en el periodismo. Y pone más en valor un medio como este en el que uno puede venir y decir si ningún problema se puede hablar con libertad. Bueno, el presidente del gobierno ya ha anunciado su plan de regeneración democrática. Lo ha hecho, por cierto, con una fundación que se llama Avanza, copiando, una fundación que habían montado en el ambiente de centro-derecha. El mismo nombre, por cierto, con el mismo logotipo. Una cosa alucinante, la falta de creatividad. Pero bueno, el objetivo del gobierno es, según ha planteado el presidente, es luchar contra los bulos y los pseudomedios. ¿Todo esto de qué va? Porque la normativa europea lo que dice es que lo que hay que hacer es transparentar la financiación pública, que es otra cosa exactamente inversa. Lo que está diciendo Europa es, oiga, usted diga si depende del gobierno o no. Vale, yo eso lo compro. Pero lo que dice el presidente es lo inverso. Dice, no, no, que yo voy a decir a quién le pago, a quién financio y a quién no. Yo voy a decir que es bulo y en función de lo que yo decida como criterio, voy a pagar a los ciudadanos de la universidad. Voy a financiar. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Es lo más cercano a una dictadura bananera. La censura indirecta, básicamente. ¿Y va a hacer el plural después de todo esto? Es censura. Sí, sí, es censura, claro. ¿Y qué va a hacer el plural? Después, si ser acusados de bulo va a crear alguna consecuencia... No, pero ¿quién define el bulo? Bueno, claro. Lo define el gobierno. ¿El gobierno qué va a decir? Que los tenéis estupendo. Que además solucionó un problema administrativo. Lo que va a hacer es subir la financiación pública. El bulo lo va a definir un comité de expertos que está en esa fundación Avanza, que va a ser como el comité de espectros del COVID. O sea, van a decir lo que Pedro Sánchez dice que digan. Y Pedro Sánchez va a decidir lo que es un pseudomedio. Mira, durante años a Pedro Sánchez todo esto no le ha preocupado lo más mínimo. ¿Cuándo han empezado con todo el rollo este, la Sancho Esfera? ¿Cuándo Begoña ha tenido un problema? Si esto se trata de meter, acallar y cerrar los medios que están contando las historias de Begoña. Porque no son solo de Begoña. Efectivamente. ¿Cómo? Que no son todos los medios, ¿no? No, quiere decir que no son solo de Begoña las historias. Ya, ya, pero es lo que le preocupa. Begoña, el resto le da igual. Pero es un ataque a la libertad también en los medios de comunicación como en el resto de sectores. Está intentando tapar el sol con un dedo y eso es imposible. Pero si es que no se ha enterado de cómo funciona ahora la comunicación, pero si es que están las redes sociales, ¿cómo vas a evitar que se conozcan las cosas? Y es que incluso es decimonónico esto de intentar disurrar. No, lo que va a intentar es el por la vía del agua económico. Yo no te financio y por lo tanto no vas a poder sobrevivir. Ya, ya. Pero lo que pasa es que, hombre, siempre hay un espíritu de libertad. Efectivamente. Y obviamente esa información va a salir. Pues lo mismo que ha ocurrido con la fotografía de Begoña Gómez. Vamos a ver. Porque, claro, ha hecho todo lo posible para que no saliera, pero ha salido. Eso es. Hablábamos al comienzo de este programa de la burbuja de Biden. Yo creo que Sánchez está en su burbuja monclovita y nadie es capaz de decirle que no se pueden poner puertas al campo. Si por mucho que quiera va a haber periodistas libres, medios de comunicación libres y ciudadanos libres que se quieren informar. Y por tanto eso, por mucho que él quiera agotarlo a través de esas políticas de calidad, de bulos, etcétera, es imposible. Lo que hay que hacer es transparente, transparente con el dinero público y no utilizarlo para callar a aquellas personas que dicen cosas que te incomodan. O para premiar a los que me favorecen. Que es lo mismo, porque él sabe que al final premiar a unos es castigar a los otros. Y cerrar medios de comunicación pues porque los persigues, porque además utilizas tus influencias, no solamente el dinero que aparece en esos listados, sino también tus influencias en multitud de empresas públicas que hacen muchas campañas no tan sometidas al control y que evidentemente también hacen un daño tremendo a cualquier medio de comunicación. Claro, claro. Ya en el momento en que se quiere perseguir medios de comunicación, yo creo que estamos en lo que la presidenta de la comunidad dice de que estamos ya en el inicio de una dictadura. Camino de Venezuela. Y es así. Camino de Venezuela hay que recordar lo primero fue el control del Poder Judicial, ese ha sido el control del timonio constitucional que lo blanquea todo y la segunda etapa es el control de los medios de comunicación y la censura. Estamos en una deriva extremadamente preocupante. Y por ser precisos, vamos, quiero decir, terminológicamente, el de lo que estamos es a los inicios de una tiranía porque la dictadura podría históricamente ha podido ser, ha podido ejercer sus tareas a favor de los ciudadanos. De hecho, el propio Amichis cuando habla de Kabur y tal, en el corazón tiene de un niño dentro de las virtudes, a Kabur le llama dictador dentro de las virtudes. Es decir, que en la mentalidad de Amichis era una cosa distinta porque tenía mentalidad italiana, romana, etcétera, pero la tiranía es esencialmente mala. Lo que pasa con Sánchez es alguien que va en contra de su pueblo, se llama tiranía. Tienes toda la razón. Bueno, esta semana se salda con esa imagen de Begoña Gómez en los pasillos de los juzgados de la Plaza de Castilla. Trató de evitar la imagen de la comparecencia 200 policías, secuestro de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, pero esa imagen existe. La hemos visto entrar, la hemos visto salir y la hemos visto también como la propia ciudadanía la recriminaba. No sé si podemos ver esa imagen, ese vídeo que se ha convertido en viral, son solo tres segundos, pero se puede ver claramente como Begoña Gómez sale corriendo del juzgado para ir rápidamente y evitar cualquier tipo de fotografía, pero a una ciudadana le grita sin vergüenza vamos a verlo. Bueno, vamos a buscarlo y enseguida se lo enseñamos. Creo que es una imagen claramente de la semana, imagen inquietante, muy preocupante porque es la primera vez que la mujer del presidente del gobierno tiene que sentarse en el banquillo de un juzgado, el banquillo de los acusados. Es de una gravedad extrema, ¿no? Lo que pasa es que ha pasado muy desapercibido. Creo que ahora sí podemos ver esa imagen. ¡Sin vergüenza! Escucha. Bueno, como ven la imagen está desde bastante lejos porque la seguridad era espectacular pero aún así se ha podido ver a salida de ese juzgado y salía corriendo además para desaparecer. Salía corriendo no se va muy bien porque ahí se la ve subiendo las escaleras. Sí, 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 yo te lo explico. Estaba todo acordonado a la planta sexta pero como había mucho control en la sexta se fueron a la séptima para evitar las... Y ahí ya cogía el ascensor directamente. Y ahí ya cogió el ascensor, exactamente. Una maniobra de distracción. Una maniobra que exige de una planificación desde Moncloa. Sí, sí, estaba planificadísimo. Que una persona que tiene que dar cuentas a la justicia y explicar a los ciudadanos las actitudes y las conductas y decisiones que ha tomado en cambio toda la preocupación sea llegar tarde y tener un plan de huida. Exacto, exacto. Porque esto es un plan de huida. Un plan de huida, correcto, sí. Entonces, para eso están los servicios de seguridad de Moncloa. Es arucinante. Pagar impuestos para eso. Salvador, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias también, Almudena. Muchísimas gracias. Y nosotros volvemos la semana que viene con más información y más Begoña, por supuesto. Hasta la semana que viene.